hola mi gente de youtube hoy les vengo a traer power ranger vamos a abrir unos cuantos cofres y unas partiditas, ok empecemos estos cofres los guarde para hacer un opening por el momento nada bueno ese rojito lo voy a dejar de ultimo tambien tengo unas gemas como se le llame para abrir uno de la promoción que esta el dia de hoy parece que me sale ese esqueleto gigante pues no se mucho de power ranger no me le se los nombres a los personajes en este si vamos a ver que sale este es bueno pero no lo uso ok bueno abramos los gratis el ultimo gratis recuerden que este juego tambien se trata de estrategia al pelear mas que todo defenderse bueno abramos el de la promoción que tengo 343 vamos a ver vamos a ver para mejorar las habilidades 50 178 de sac este lo usan mucho esta no lo uso yo uno nuevo esta lo probamos a ver que tal legendario pero solo una unidad no? esta dificil ok vamos a desbloquearlo ok vamos a desbloquearlo a probarlo porque contraataque rapido no se como cual es el poder casi siempre yo peleo con con ese que que vieron ahi kimberly no se como se llama esa muchacha esa power ranger rosada este es el legendario que me salio uno pero para completarlo esta como dificil bueno cambiemos pongamolo para probarlo de una vez cambiemoslo por la amarilla yo creo si amarilla es mejor el otro defiende muy bien como le digo hay que primero que todo en este juego defenderse lo dejo con un videoclip don't push this i am root no that's the button that will kill everyone i am root ajá i am root nooo it's you i have to do everything you are wasting a lot of a lot of a lot of jajaja que tal estuvo ese lo crea pena joven lo voy a seguir metiendo en mis videos no olvides suscribirte y dejar tu like para apoyarme y seguir creciendo en este canal bueno empecemos con la batalla a ver que tal es el power ranger azul como le digo hay que defenderse ese no se porque no lo atacó ese azul siempre juegan a larga distancia hay que cuando juegan con el negro el power ranger negro es mas difícil pelear porque siempre mantienen el escudo activo ellos dan un golpe una patada y mantienen el escudo activo en este caso voy perdiendo y no se todavia como cual es el poder de este azul recuerden recuerden que el poder rojo daña escudo el escudo detiene el poder amarillo y el amarillo le gana el rojo así cuando uno esta esperando la batalla y esos son los contras ah ya el azul es un defensor osea cuando uno lo estan atacando uno lo utiliza entonces el para la golpiza pues así como este rojo que también es como un defensor cuando uno lo ataca uno utiliza el rojo eso es lo que mas se ve como pelear todo mundo a la defensiva pues yo también lo aplico miren que el rojo el ataque rojo no el escudo no lo puede detener solamente detiene los ataques amarillos 3 2 1 time vamos a ver quien ganó uy le gané por un poquitico a Friday ok busquemos otra batalla recuerden si les gusta que siga subiendo de Power Ranger dejen su like o su comentario alguna duda eso era lo que les decía Strike le gana a Brig Dern y Brig Dern le gana defensa ese es el circulo y ahí uno tiene que mirar bien como pelear mucha gente no solo se le hace al lado uno lo acorrala y espera que uno lo ataque y se defiende y después ya le hace el contraataque vamos a ver esta partida que tal nos va alejémonos y me defendió fue mas rapido el ataque rapido es el amarillo toma toma el azul sirve bastante cuando uno hay veces que le hacen unos combos muy largos este azul está muy bueno para eso lo salva uno de esa paliza que le den miren el rojo pues también sirve para defenderse frena los ataques de los demás mas menos el ataque rojo no lo ataca solo solo frena el ataque amarillo y como pueden ver el amarillo le gana un ataque rojo porque es un poquito mas rapido entonces de aqui hay que cargue el poder mas fuerte con el amarillo es un ataque rapido lo ponemos a caballo este azul salio muy bueno ese pavo ranger negro con ese poder quita mucha vida con el de la espada y como pueden ver a este se dejo arrinconar es malo que lo arrinconen a uno porque uno no puede saltar ni salirse de ahi toca con un ataque empujando y ahi si el me llega a atacar a mi yo solamente lo bloqueo y lo ataco y ahi se va a quedar encerrado porque yo tengo varios defensores me ataca y va fue facil ganarle a este ok dejemos desbloqueando una cajita de estas y vamos a jugarnos yo creo que la ultima partida perdonen mi ingles yo leyendo esto que es strike breaker y defensa el juego en si es muy bueno tiene buenas graficas y pues yo nunca habia jugado uno de pelea en android pues me parecio bien porque tiene su estrategia ah nos toco contra un pavo ranger sac uno negro como le digo ese es dificil de de combatir contra ellos porque tiene muchas defensa activas el hace un combo un ataque y uno lo va a atacar y el ya tiene el escudo activado por ahora pues todo me esta saliendo muy bien como le digo el mantiene con la defensa a ver a ver me va a corralo ahora el a mi no puedo salir no puedo salir ya casi me va a alcanzar y dije pavo ranger negro los poderes quitan mucha sangre me va a ganar me toca con mucho cuidado vamos a ver me esta esperando yo creo que para defenderse y atacarme pero no le dio tiempo no cago no cago bueno amigos por ahora los dejo espero les haya gustado el video suscríbanse en el canal dejen su like si pueden compartan el video para seguirles trayendo juegos android mas que todo shooter cuando salga mother combaters voy a subir bastante mother combaters bye bye se cuidan hasta la proxima